¿Ustedes se imaginan si después del partido de ayer con Bolivia, la fiesta, Messi tres goles, Argentina campeón después de 400.000 años, el Monumental con gente de vuelta, la noche soñada para Messi, el presidente de la AFA fuese Marcelo Tinelli o Rodolfo Donofrio? Hoy hubiesen desfilado por todos los canales de televisión deportiva. Hubiesen arrancado a la mañana en TNT, a la tarde en ESPN, a la noche en Taze Sports. ¡Ay! ¡Ahí viene Marcelo! ¡Marcelo! Marcelo con el traje encima, ¿no? Sentadito. Marcelo, ¿cómo hiciste para que Argentina pueda sacarse la mufa después de tantos años? Rodolfo, descubiste a Escalonia. No lo conocía nadie. Contanos la fórmula del éxito. La AFA debía un montón de guita y ahora no debe plata. Alineaste a Messi, armaste un grupo humano hermoso. Es impresionante lo que se está generando. Nos representa tan bien este seleccionado argentino. Argentina, que es un desastre en todos los aspectos, es sinónimo de buen fútbol, de campeonato. Contanos, Rodolfo, ¿cómo fue toda esta levantada en tan poco tiempo que estás en la AFA? Mirá lo que es este predio. Estamos en el predio de la AFA. Mirá lo que es este césped espectacular. Remodelaste el predio de la AFA. ¿Tienen alguna duda de que hubiese sido así? Tinelli llevando a Messi hoy a la noche al programa y diciendo, levantamos al fútbol argentino y todo el mundo hablando y los portales y todo. La AFA de Tinelli, la AFA ordenada, la AFA de Donofrio. ¿Saben por qué no pasa eso? Y estoy seguro, porque Chiquitapia salió de la villa. Porque Chiquitapia no es parte de ese establishment. El establishment lo expulsa. Lo expulsa porque era basurero. Porque es un tipo que claramente no forma parte de ese estatus. Es así, gente. De verdad que es así. Porque no es que Chiquitapia no tiene acuerdos con los canales. Y Spien transmite los partidos a través de Fox con el acuerdo con Chiquitapia. TNT lo mismo. Tiene que ver con que claramente, claramente no... Ah, pará, 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 pará. También hubiese ido Canal 13, Telefe, todo. Todo el día Tinelli, Tinelli, el 13, hablando todo el día. Gente, posta que es por eso, ¿eh? Y yo sé que a raíz de esto que digo, abajo van a aparecer un montón de comentarios. Pero a Zaro, ¿qué lamebotas que sos de Tapia? A Zaro, estás comprado. A Zaro con el signo peso. Gente, fuera de joda. ¿Qué le podemos decir a Tapia? Yo entiendo los de River, ¿no? Los de River nunca van a creer a Tapia porque Tapia es de boca. Ahora, ¿los de River se pueden quejar de estos años de Tapia? ¿A River lo cagan? No, en serio. Si me van a venir a decir lo de River, que a River lo cagan, tenemos que armar las valijas e irnos todos de este continente. Irnos a vivir a Australia. No jodan, muchachos. Sí, sí, es cierto, porque me lo dicen. No decís nada de que Barraca Central está puntero. Gente, la última vez que vi un partido de el Nacional B, atajaba Vivaldo en Chacarita, jugaba Alex Rodríguez, relataba Simón y comentaba Varsky manos de Acero. No tengo manera de poder opinar de qué carajo pasa en el ascenso, no lo sé. Hoy me mandaron un videíto de un gol que le anulan a Tristán Suárez, que fue un escándalo, pero no puedo ser objetivo, no tengo ni la más puta idea. Pero les duele, les duele de verdad a los que manejan los canales de deportes y a muchos de los que manejan los canales en general, los portales, la comunicación, el establishment, llámenlo como ustedes quieran, les duele que haya llegado un tipo de abajo, un villero, un tipo que era basurero. Eso es el tema. Ese es el tema. El tema es que Donofrio te llegaría con el suetercito perfumado. Contanos, Rodolfo, qué gestión magnífica. Porque ni Grondona pudo salir campeón con Messi, Rodolfo, y vos lo lograste. Grondona lo tuvo tres mundiales, Rodolfo, y vos ya lo sacaste campeón de América. Marcelo, conseguiste lo imposible. Mirá lo que es este predio. Qué predio hermoso. No tengan dudas, gente, que hubiera sido así. No hay dudas. No hay dudas de que es una cuestión de clase. Ni lo dudo. Pero ni lo dudo. O me vas a decir que la gran mayoría de los periodistas ponen el ojo en el ascenso y en que Barraca Central esté puntero. Ni en pedo, gente. No pasa por ahí. Pero me juego lo que no tengo. Que esto es una cuestión de clase. Y si no, díganme por qué, por qué motivo nadie, nadie le adjudica este campeonato también a Chiquitapia. ¿Por qué prácticamente no se habla en los canales de eso? Es muy obvio, gente. Es muy obvio. Además, también porque Chiquitapia no llegó porque lo puso un presidente, rosqueando un presidente, como pretenden entrar algunos. Llegó porque tenía los votos, gente. Le quieren buscar y le quieren buscar porque además no pertenece ni siquiera a un partido político. Si los partidos políticos no tienen villeros en el poder, ¿qué ministro es villero? ¿Qué presidente fue villero? ¿El PRO tiene algún villero? ¿El kirchnerismo tiene algún villero? Hablo de villero en puestos de primer nivel, ¿eh? No, de decir, sí, nosotros tenemos los movimientos sociales que están articulados. No, 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 no. Un tipo que haya salido de abajo y haya llegado donde llegó Tapia. No hay, gente. Por eso es que muchas veces le quieren buscar la vuelta para destituirlo. Fuera de joda. Quieren poner uno que pertenezca. Un suetercito, los tatuajecitos, Emporio Armani. Eso es lo que quieren. Es posta, gente. Es así. Es una cuestión de clase. Hoy, si no, hubiesen desfilado por todos los canales, Marcelito Hugo y Rodolfo de Núñez. Les mando un abrazo.